Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien Yo les estoy encontrando un nuevo video hoy Pues nada chicos, mañana, mañana es mi cumpleaños ¡Siii! Pues nada chicos, les quería comentar De que mañana es mi cumpleaños chicos, ha sido una tremenda Locura la verdad, pero pues básicamente Chicos, les quiero decir de que mañana 17 de Febrero es mi cumpleaños, así que chicos Si me quieren felicitar mi Twitter Ahí está en la descripción, arriba que en los videos chicos, quiero que apoyen Bastante chicos mañana, porque mañana es mi cumpleaños Chicos, y un regalo que me pueden hacer chicos Es básicamente participar en el sorteo que tenemos Eh, ahorita mismo en el canal, Android ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Me quieren regalar algo? Si, así soy yo, o sea, yo el día de mi cumpleaños Sorteo cosas, y pues básicamente chicos, les quería decir De que ayer empezamos un sorteo aquí en el canal El cual a mucha gente no se le notificó Chicos, YouTube últimamente va muy bug Y pues no avisa cuando yo suba un video, así que chicos Los quería invitar chicos, a que vayan allá Al sorteo y que participen, porque es un regalo Para todos, así que chicos, vayan a participar Y también les quería comentar chicos, de que no olviden Eh, también ver el video chicos, que acabo de subir Ahora, subí un video de la serie chicos El cual no se notificó muy bien, y apenas Va muy poquita gente que lo ha visto, o sea, la verdad es De que, o sea, estoy un poco cansado chicos, de que YouTube Ande mal, pero no, o sea, a lo mejor anda mal Porque están actualizando cosas o no, no sé Pero pues vamos a ver si próximamente se arregla Básicamente les quería traer este video chicos, para avisarles De que, pues básicamente vayan a participar chicos Todos los links estarán en la descripción del link para que Vayan a participar en el sorteo y para que miren el video Que que, o sea, es una tremenda locura Solamente les digo chicos, es uno de los Mejores videos que he traído chicos, la verdad es de que Es una tremenda locura y pasaron cosas súper extrañas Y pues la verdad es de que me esfuerzo bastante Cada video para que pues YouTube no envíe la Notificación a mis suscriptores y no puedan ver ese episodio La verdad es de que se hace algo muy triste Así que chicos, les dejaré el link en la descripción De todo para que vayan a participar y para que después Miren el video, que la verdad quedó bastante genial Y pues les quiero comentar chicos de que, o sea, mañana Es mi cumpleaños, les quiero decir chicos de que si ustedes Me pueden felicitar cualquier cosa chicos Cualquier apoyo de Twitter se los agradecería Básicamente porque hay en Twitter, o sea, se nota mucho el apoyo De la comunidad y les quiero comentar chicos de que O sea, si me quieren regalar algo, realmente Me quieres dar un regalo, un dibujo Lo que quieras, o sea, agradece ya En YouTube chicos, a todos los, eh, a Y si tú quieres obsequiarme un regalo Por ejemplo, un dibujo o cosas así chicos Todos los estaré aceptando ya por Twitter Y le estaré dando retweet y todo eso, así que chicos Aprovechen y pues básicamente mañana Ya es mi cumpleaños chicos, ¿cuántos años cumple? ¿Le cumplo 17 añotes? La verdad es que Es una tremenda locura y pues quiero ver todo ese apoyo De la comunidad chicos, ahí apoyando por Twitter Dejando sus likes, eh, pues básicamente Enviándome sus regalitos, si alguien quiere regalarme Lo que sea, o sea, yo todo lo voy a aceptar chicos Todos los regalitos de los suscriptores Y pues básicamente les quiero comentar eso chicos, para que me apoyen Este día de mañana, y háganme su favor chicos De compartir el canal, y pues básicamente si me quieren hacer Un regalo, síganme en Twitter chicos, síganme en Facebook Suscríbanse al canal si no están suscritos Y ese es el mayor regalo que me puedan dar Y estar apoyando con los likes chicos, la verdad es que Es algo que les pedía chicos, dejen su like Y pues nada chicos, solamente les quiero comentar también Eso, de que más al ratito vamos a iniciar un directo En el canal, para que estén activos aquí Y pues básicamente los espero chicos, de que participen Apoyen mucho el canal chicos, que pues básicamente Se vienen cosas súper épicas, como les digo Ok chicos, pues nada, hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado chicos, ahorita nos vemos Si es el caso, quedo directo más al ratito por el canal Así que chicos, los espero dentro de un rato Y pues nada, se me está acabando la memoria Adiós, wow, dejen su like Dejen tu like, compartí, adiós